La pareja más sonada de la quinta de combate ha terminado su relación, pero ¿existen esperanzas para Juan y Yuribet? ¿O hay una tercera persona entre la rubia y el león? Pero son cosas que aún no las entiendo, no las comprendo. Ella sabe lo que pasó. Subí una foto con John Alex. Lo de la foto al final fue la gota que derramó el baño. T.T. Ronquillo no soporta más a los chicos nuevos. Por un lado se peleó con el rapero Perroski y por el otro le dio un pendulazo en la espalda a la pobre Jocelyn. ¿Accidente o intencional? Karina Hidalgo investiga. ¿Se parece al llantazo de Yuribet? No, no diga eso. Lo que pasa es que tenía que empujarlo porque nunca pensé que se iba a caer. La Itelate llegó a su fin y T.T. no quiere saber nada de buscar un reemplazo. Pero, ¿será que todavía espera el regreso de la reina guerrera o que la amistad se terminó con la temporada anterior? T.T. no se siente con las ganas o esa alegría que tenía antes. No encuentro, pues se acabó. Yo creo que funcionó una vez y chao, murió hasta que regrese. ¿Qué pasa entre John Alex y la chonerita? Según ellos, no hay más que una linda amistad. Pero, ¿pasará lo mismo con nuestros combatientes de la sierra, Ricardo y Michelle? ¿Qué revela este video de la pijamada? Esta noche, vuelve uno de los juegos favoritos del público. Pero a la vez, el menos favorito de los participantes. La verdad helada. ¿Quién tendrá que enfrentar el agua congelada de Huevo Man? ¿Qué revela este video de la pijamada? La vaina me huela el agua. La cañave y los siete enanos y a ella le dieron un banano. La cañave que van a lo fe, y a ella le gusta el garrote. Y a la cañave le dan huevo. En la mañana le dan huevo. Al mediodía le dan huevo. Y en la noche le dan huevo. Y a la cañave le dan huevo. En la mañana le dan huevo. Al mediodía le dan huevo. Y en la noche le dan huevo. ¡Suscríbete al canal! 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 de Jonathan, fue el primero en sacar los perros que tienen ahí, mientras el tanto del terroquillo, recordando también lo que pasó en la final de combate, donde lograron pasar por esta estación, pero en este momento es otra historia y vamos a ver de qué manera logran sacar los primeros puntos de esa noche, si comienzan con pie derecho o no, el equipo naranja y el equipo azul Jonathan, gritando, dando indicaciones, por allá también la ve a Monchita dedicada y aplicada en lo suyo parece que Jonathan está más rápido que Leona al parecer la desconcentración de Juan del Valle por estar pasando un momento difícil, sentimental está ocasionando que Leona por ahí comenta un par de errores la verdad es que lo veo desconcentrado a Leona y los naranjas haciendo un excelente trabajo, compi, parece que lo van a lograr muy buen trabajo el que está haciendo el equipo naranja, de igual manera, el terroquillo por allá comienza a lanzar, tienen que sacar todas esas tocas chicos, rapidísimo Jonathan están aprietos, mucho movimiento de brazos, rapidísimo, rapidísimo este combate, vamos a ver quién logra ganar ¡Uy! ¡Cuidado, compi! Pepe, todo le ha ido con las indicaciones el pollito no se queda atrás dale, le dice, dale, solamente sigue sigue, sigue y sigue, no pares Muy bien, tenemos a Juan y a Tete sacándolos todos rápidamente vamos a ver quién termina primero, señores vamos a verlo y con la Monchi ya está casi ¡Ay, Dios mío! parece que los de la Monchi se enredó, se enredó ¿qué pasó a Monchi? parece que va a sacarlo todo el equipo naranja, ¿qué pasa con el otro lado del equipo azul? salió la Monchi para el otro lado, pide, para el otro lado ¿para qué lado? entonces yo veo muy enredado lo de los azules están enredadísimos, lo hicieron le está subiendo con que campana y lo hizo y esta prueba, esta prueba, esta prueba esta prueba, esta prueba, esta prueba tiene color naranja, naranja, naranja naranja naranja, naranja, naranja naranja, es el color los azules pertenecido al equipo de la Monchi excelente trabajo el equipo de Jonathan, Ezequiel González y la señorita Mónica Michelle Muñoz excelente, de verdad muy bien encantan los mates y mientras tanto vemos a los chicos del equipo naranja celebrar y hablar acerca de su victoria alguien que nos tiene las excelentes recomendaciones como siempre en el prime time es mi compi esas imágenes que están viendo en este momento esas, esas corresponden al juego del pendulazo que se jugó la noche el penduloco que se jugó la noche ayer al parecer cuando yo veo estas imágenes de Tete lanzando el chistro nuevamente sobre la humanidad de la combatiente verde recuerdo también lanzando Tete la llanta sobre Yuride Cornejo se repite la historia entonces ayer se ha levantado también una pregunta esto lo de Tete fue o no fue con intención también nosotros queríamos conversar con los chicos para ver ellos qué opinan conociendo el antecedente sabiendo de pronto el antecedente será que le lanzó a propósito el péndulo será como el llantazo de esta temporada puede ser puede pasar yo creo que esta situación es muy similar al llantazo de la temporada pasada que casi saca de circulación a nuestra combatiente Yuride Cornejo Pizcay cuando formaba un parte del equipo naranja ahora le propongo algo compi compi usted hable con los chicos del equipo verde vamos a preguntar y yo hablo con los chicos del equipo azul y vamos a averiguar si hubo o no hubo mala intención en el golpe de este ronquillo pero lo vamos a hacer lo vamos a hacer mi mata por supuesto porque es importantísimo saber ellos qué opinan pero en este momento se viene el descenso lo habíamos anunciado el descenso así que vamos a retomar nuestras posiciones porque es importante lo dijimos desde la noche de ayer que se venía un descenso ustedes conocen cuando nosotros comenzamos esta temporada que hay razones por las cuales una persona puede descender a la serie B claro que sí una de esas razones puede ser por su mal desempeño dentro de los juegos otra de esas razones puede ser tal vez qué sé yo por la furia de Margaret bajo rendimiento conducta también decisión de producción hay muchas cosas poco interés pocas ganas hay muchas cosas porque hay chicos que de igual manera quieren estar en la serie A y nosotros tenemos que darles a conocer cuál ha sido esta decisión y obviamente una decisión fundamentada bueno a continuación tenemos un video que va a explicarnos absolutamente todo lo que hemos estado hablando y del descenso del que hemos estado conversando desde anoche veamos combate azules y naranjas son la serie A verdes y rojos son la serie B los nuevos equipos luchan por ser parte del nuevo clásico ecuatoriano y como dijimos el primer día hay muchas maneras de ascender a la serie A puede ser por juego por popularidad por pedido del DT o por una sanción esta noche desciende un combatiente y asciende otro pero ¿cuál será la razón? yo creo que que ninguno de nosotros tendría que descender este a la serie B porque todos nos estamos esforzando todos estamos poniendo de nuestra parte y al menos yo no quisiera ir y tampoco me gustaría que que un naranja aunque no tendría que pensar en ellos pero sin embargo es como que serie A estamos como que unidos contra la serie B todos ya estábamos advertidos de que si nos portábamos mal los de la serie A podíamos descender los pasos que tienes que hacer es portarte mal ser malcriada con cualquiera de los jefes de aquí o no cantar las órdenes si nosotros nos vamos en contra de producción aunque no sea nuestra culpa vamos a tener las de perder siempre por ahí yo escuché hoy que alguien se portó un poquito mal con el profe William Morán entonces yo creo que eso es como con una falta de respeto y obviamente eso no le gusta a la producción porque el profe es como que parte de la producción y si te portas mal con el profe te portas mal con la dura entonces la dura se va a poner muy enojada entonces hay que tenerle miedo y entonces hay que asumir la la consecuencia ¿Quién será? ¿Compi? ¿Compi la verdad es que yo creo que con las razones que ha puesto la producción desde un principio y las volvimos a recordar cada uno podría hacer un examen y podría autoevaluarse en qué punto pudo haber fallado para irse a otra serie? Yo tengo mi teoría al parecer puede ser que Jessly Bustamante con un poco desempeño un poco bajo por lo que pasó en la rampa puede ser que la producción decida que Jessly desciende y bueno por qué no subir a su archienemiga la chonerita oye Mata sube los azules y escúchame hablando entonces de eso y si es TT por lo del pendulazo puede ser que descienda TT y por ejemplo ¿Quién podría subir? no sé para que ya nada para que ya no agrega porque agrede de pronto puede ser eso mira que acabamos de ver el video también de lo que sucedió no lo sabemos pero la única persona que lo sabe aquí es el señor La Voz señor La Voz puedo oír oír ok Dominica es una pena una lástima pero esperamos que sirva de aprendizaje porque la persona que desciende puede volver a subir si con esfuerzo ganas dedicación y corrige los errores esta persona es Ivanova Peralta Ivanova Peralta desciende a qué equipo señor La Voz se va se va a la B la primera Ale en irse a la serie B señor La Voz a qué color se va al equipo de color rojo pasa al equipo de Prat Murguitio ¿será Prat el que entrene a Ivanova Peralta y la ponga de vuelta en la serie A? ¿será que Brad Murguitio se traza esta meta? recordemos que ellos sentimentalmente están alejados entonces esto influirá dentro de lo que Brad tiene que hacer con ella qué va a pasar con Ivanova Peralta ahora que la mandan al equipo color rojo y quién sube la pregunta pero señor La Voz ahí ahí estaría con una mujer más el equipo rojo estaría una mujer de más qué va a pasar ahí cómo se va a emparejar la situación alguien va a subir o qué va a pasar sí efectivamente tiene que subir una persona quién será a ver ahí tenemos a Brittany Stephanie o a Liz cualquiera de las 13 va a ser pues premiada por así decirlo con una oportunidad la producción para vestir los uniformes del equipo titular y cuál será la persona no lo sabemos la recomendación es que la persona que suba se impute bien esa camiseta y represente con mucha fuerza dedicación y ganas esta es una gran oportunidad señor La Voz podría decirnos quién es la persona que va al equipo naranja la persona que va a sentir es Stephanie ¡Acho! ¡Los 8! ¡Los 8! ¡Los 8! ¡Los 8! ¡Los 9! 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 ¡Los 10! Se saluda entonces con Pepe Tola con todos los chicos y parece que Jonathan quiere conversar de algo igual que Ivanova que está aquí con nosotros Ivanova respeto la orden de producción la decisión yo solo te quiero decir Stefi que ahorita estás en el naranja ponte la camiseta de verdad y olvídate que estás en el rojo Y ya, o sea, enfróntate y empieza a luchar bien Ya lo de tu hueso, el rojo se acabó Aquí en el naranja vas a aprender a saber qué es jugar Estás en el A y aprovecha Y cuida tu puesto porque Lo voy a subir y lo voy a recuperar Eso sonó bastante interesante Muy bien, parece que no va a dejar así por así el puesto Así que Ivanova se va al otro lado Cambia de frente Y vemos cómo es recibida por el equipo rojo Con el señor Brad Murgaitio Y eso también va a ser bastante interesante Ver de qué manera llevan adelante esto Compañera, la verdad es que esta situación está bastante intensa De repente la segunda chica de la Serie B Le es dada la oportunidad Estefani Camacho se pone el uniforme del equipo naranja Mientras desciende Ivanova Peralta Y ahora el tema es ¿Podrán regresar? Porque tenemos a una Ana Paula Roldán Que tuvo que cederle su puesto a Winnie Y tenemos a una Ivanova Peralta Que por descenso tiene que cederle su puesto a Estefani Camacho ¿Cómo lograrán estas naranjas recuperar sus puestos? Y qué es lo que va a pasar muy complicado de saber cómo Lo vamos a ver más adelante eso y lo vamos a ver más adelante Pero en este momento vamos a volver a la pregunta Así como este llandazo A algunos les pareció que era con intención Nosotros también Estamos manteniendo este misterio hasta el final Se comentó de hecho en el último capítulo de la temporada pasada En el último programa en ese especial Lo conversamos y Tete aceptó algunas cosas Pero ahí está esa imagen Que nos retoma Y nos agarra Y recordamos Aquel llandazo En esta ocasión Ahí va, ahí va Y ahí ya tenía que haber detenido el péndulo No había por qué lanzarlo nuevamente Pero ahí está Ahí están las dos agresiones más grandes Entre comillas digo Intencionales No intencionales Perdón de Tete Ronquillo Vamos a recordar un poquito de esto Veamos, veamos muy bien qué ha pasado En el llandazo Y también en el péndulazo ¡Ay papito Dios! ¡Me encanta combate! ¡Yaza! La víctima es Jocelyn Mieles El arma del crimen Es un enorme péndulo de caucho Y la acusada no es otra que Tete Ronquillo No se vayan que en el próximo bloque Karin Hidalgo investiga ¡Ay qué emoción! ¡Yo soy detective! ¡Yo soy detective! ¡Yo soy detective! ¡Uf! ¿Se parece al llantazo de Yuri Ben? No, no digas eso Lo que pasa es que Es que es un Como que tenía que empujarlo Porque yo nunca pensé que se iba a caer Combate Buenas noches querido público Soy Karin Hidalgo Y tengo la misión de investigar Todo lo que pasa en combate Aunque me toque acusar a mi querida María Tetita Ronquillo Tete es como esas niñas malcriaditas Que pone cara de inocente Después de romper algo Y uno siempre la perdona Pero ya no Tete Ya basta niña malcriada Niña mala, mala, mala Deja de agredir a los combatientes La noche de lunes Tete cometió algo que solo se puede describir Como un pendulicidio Lanzando con fuerza criminal Un péndulo Hacia una participante Que ya se había caído Podemos ver en la expresión de Tete Y en la hazaña Con la que empuja el péndulo Una furia maliciosa Digna de villanos del cine Como el guasón O el gorila gigante Llamado King Kong Y es que no es la primera vez Que Tete se desquita Con alguien en el juego Todos recordamos el día En que le lanzó Una llanta en la espalda A Yuribet Cornejo Y ni sus compañeros la defienden En el juego Cornetazo Extremo Tete Es una arma mortal Ganando todas las veces que juega Pero agrediendo a sus compañeras A diestra y siniestra Tanto que tuvimos que construir Una jaulita que lleva su nombre Hasta su querida amiga Laila Torre Recibió un pelotazo en la cabeza En Pepo y Trullo Aunque claro Que la reina guerrera No se queda calladita Y le devolvió Un golpazo Que les ganó Una sanción a las dos Que horror Dios mío Con tanta salvajada La última víctima Es la pobre Jocelyn Y la esposa de Tete Es la misma de siempre Que no la vio Ay Tete Veamos si los compañeros Le creen Porque la verdad Yo no le creo nada Una historia De múltiples agresiones Hacia otros combatientes No solamente eso Sino de tortura psicológica Tete No sé Te hago una pregunta De pronto tú Cuando estabas en el jardín En el arenero Te botaron un juguete En la cabeza Tal vez en el columpio Te empujaron ¿Tuviste algo así? No, no La verdad es que no Me han pasado Acaba de amenazar Acaba de amenazar A sus compañeros Diciéndole Ojalá me apoyes Oye Yo le escuché Primero que quiero decir Si de pequeña Me cayó Una mata de coco En la cabeza Ah ya Y escúchame Lo de mis amigos Que ahorita me dicen Yo te apoyo Esta vez Como que si la primera vez Me costó tanto Que me fui Porque me sentí tan mal No, porque no fue verdad Lo de la llanta Cuando hubiera sido verdad Yo creo que le quebraba la espalda O sea, tú quieres que todo el mundo sienta Lo que tú sentiste Cuando te cayó una mata de coco En la cabeza Es verdad Me, me, no sé No me acuerdo No, me caí en el piso Nada más A ver Lunita Triple música de suspenso Hace un momento Usted dijo Delante del señor Pepe Toll Delante de la señorita Zaporiz Que Si usted hubiese querido La hubiese mandado A Júpiter De un metulazo Obvio Porque yo no me di cuenta En qué momento Porque es súper alta Y sentada Se la veían Como me importa O sea, es casi normal Y aparte que eso No tiene sentido Lo que estás diciendo Tete Ya, es verdad Pero escucha Eso viene con tanta fuerza Que yo No pude parar Solo como que Pero no lo toques No, 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 no 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 Claro, la chica es tan alta ¿Cómo no se la va a ver? Quiero por favor Que la chica es larga Sentada desde tu porte ¿Cómo no la vas a ver? Dito Lo hiciste a propósito Se pone a flotar en la piscina Y no alcanza Pero quiero que A mis amigos Le pregunten Si me creo No, no, no Mira, mira Veamos una vez más Ahí va, ahí va Mira, boom Toma La mandaste Un metro más allá De Tete Eso fue tan rápido Que en serio Es como una bala Ya, pero ¿Qué sientes en ese segundo previo? Cuando ya ves que Que tienes que tomar una decisión Que aquí te dice Tu conciencia No lo hagas Deja ahí Y el otro te dice Dale esta oportunidad De tumbarla Mira, la verdad que soy sincera Ya estando ahí No puedo decir que no Porque ¿Eso dio la gana? Lo que pasa es que Se iba a caer el agua No al piso O sea, no iba a pasar nada más No, o sea, lo hiciste a propósito Lo acaba de confesar Veo el boom Tanta cosa Por tirarle eso Y que se caiga en la piscina O sea, no le veo nada malo Y ya, o sea, fue Lo está confesando, compi No, está bien Entonces si lo está confesando A confesión de parte De nuevo de prueba ¿Se arrepiente? ¿O lo volvería a hacer vivir? Quiero decir algo No estoy confesando Que lo es a propósito No lo es a propósito Pero ya se dio el momento La de la llanta Existe la de la llanta Dale en confesar lo del llantazo Por favor Así fue Yuriver a propósito Lo ha confesado Fue Está disgustada Ya, ya, ya Al pollo No fue conmigo por si acaso Fue con Brian Ya, ya, cállate No te metes Fue con el señor Ramos Fue con el pollo ¿Por qué le dices que no se meta Si es tu director técnico? Porque no puedo decir la palabra Que me acaba de decir Pero eso le pasa Porque se meten cosas Que no es el tema Son mis temas Y yo sé cómo manejar Encima que sabe Que no estoy de humor Viene y me hace esa chica ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? El pollo le hizo A ver, pollo ¿Qué le hiciste? Otra vez, pollo Ahí estás, ahí estás Es eso Solamente quiero que se ría Que la risa es linda Nada más Está muy seria Por eso le digo Esa actitud seria Le dice Te levanté esta alegre No te muevas Ya que vamos a Vamos a preguntar A los azules y a los verdes Te pregúntele a los verdes Compi Sí, mata La última vez Esta situación No terminó bien Esta vez no vayas a decir Que me voy del programa Me voy del programa ¡No! ¡Verdes! Ah, ya Ok Compi Querido Dígame usted ¿Tú crees Que lo de Tete ¿Tú crees Que lo de Tete Fue en serio? Fue con intención Pablo, dile la verdad No, no fue con intención O sea, uno se deja llorar Por la adrenalina del momento también No fue con intención Juliana ¿Fue con intención O no fue con intención? Mire, yo como de Tete Tengo que velar Por el bienestar De mis chicos Yo pienso que Debería haber dejado Que ella se bajara De la piscina Como el resto de los chicos Entiendo que ellos mismos Se tienen Pero No es por irme En contra de Tete Yo a Tete la quiero mucho Pero pienso que Como son compañeros de trabajo Si tienen algún problema Deberían de Aquí mismo ustedes Ser mediadores ¿Tú crees Que fue a propósito? Tete Debe estar Prastirando Pero yo creo que sí ¿Tú crees Que fue a propósito O no fue a propósito? No, yo creo que la verdad Que no fue a propósito Porque si ella no Lo hubiera empujado Dese de ahí Hubiera regresado Y lo hubiera tumbado igual No fue con intención Con intención Ay, aquí está Ella fue la agredida La perjudicada ¿Tú sentiste Que ese golpe Fue con propósito O fue sin propósito? Al principio Creí que no Pero Pensándolo bien Viendo el video Y Al principio Veía mirar En Tete Hacia mí Y entonces en la pijama Así fue como que Te voy Ya Es que tengo que soltarlo Tú me llamas la atención Porque me haces caer de risa Y muecas Y la, la, la Y entonces tú Soltó todo Y en el penduloco ¡Pum! Soltó todo La verdad Compi, compi En el video Se ve como que Compi Con intención Mira Tete Pensaban que Sí o no Pero se divirtió Al verla caer Se divirtió Al verla caer Dice Martín Quintana Una casualidad satisfactoria Digámoslo así Puede ser, sí Ok, muy bien María Yuribet Cornejo Pincai La chica del llantazo Estuviste a punto De quedarte Fuera del combate Debido al llantazo ¿Tú crees Que Estefany Ronquillo A propósito Le dio el pendulazo A la combatiente verde ¿Sí o no? Yo creo que fue Sin querer queriendo Como dice Chao Pero así como lo dice Martín Cada vez que hay una tragedia De esta forma Tete lo disfruta mucho Pero yo creo que es porque Ya es de naturaleza de ella Así que Cada vez que a alguien le pase Así algo como que Una caída o algo así No se sienta mal De que Tete se ría Tete goza Del mal ajeno Yo creo que sí Bueno, ok Tenemos aquí ahora A Lady Yeli Bustamante ¿Fue a propósito Yeli ¿Sí o no? No, no es la primera vez Que Tete se ríe De algo que pasa Y ya es así ella O sea, no tampoco Es que hagase con maldad Sino que ya no depende de ella Y tampoco se podría detener Entonces yo creo que Se dio en el momento Y ya ¿Y lo disfrutó? Siempre ella disfruta Las cosas Nunca debemos amarte ¿Fue a propósito ¿Sí o no? No Ok, tenemos tres no Pero disfrutó el momento Juan Bueno Bueno, yo estoy 100% contenté Creo que No fue a propósito Por dos razones ¿Cómo que? ¿Cómo así? Siempre Bueno, por dos razones Porque en ese juego Uno tiene que censurarse De que el rival Se caiga por completo al agua Y la segunda Es porque Porque el péndulo pesa demasiado Y si uno lo detiene Trata de detenerlo Se va con toda la gustosa Por eso creo que No, mentira Mentira Eso no es verdad Yo creo que yo podría aguantar Ese péndulo En cualquier momento Así que No te hagas el Isaac Newton Y mejor simplemente Di que apoyas a Tete Nada más No, siempre Pero es porque No fue con esa inocción Ok Ni él mismo se la cree Por si acaso Rifle Estas clases de tragedia Son la diversión de Tete Ok Entonces Tete disfruta Ver la tragedia ajena Exacto ¿Fue a propósito o no? No, no fue a propósito Pollo No, no A ver Mira como no ve Mira como no ve Como que Espérate Estefany Yo te conozco más que nadie Ah, ya Pero Esta vez no lo dice Adriel No, esta vez no lo dice Adriel Lo dice en Bonche No, la otra vez sí Tú sabes que hasta ahora La otra vez sí La otra vez sí fue Adriel Pero esta vez no fue No importa igual ya La vez pasada Sí lo hiciste a propósito No, déjenme preguntarlo chicos La vez pasada ¿Fue a propósito sí o no? Sí ¿Qué? Sí La vez pasada ¿Fue a propósito Yuribet sí o no? Queda en su conciencia La vez pasada ¿Fue a propósito sí o no? No sé ¿Sí o no? No Si dijiste que sí Mentiroso Hay que empezar a llorar Juan 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 Por favor Cuidado Pasa algo Después comienza a llorar Y que no se llevan Que no son amigos Y bla, bla, bla Y después Juan Se vuelve a fracturar La rodilla en tres partes Ni en broma Ni en broma Y Tete se va Y es un arrepentimiento Y entonces todos lloran Y ya No, por favor Voy a decir algo súper importante Bueno Eso no fue a propósito ya Pero yo no podía Igual detener lo que pasaba En el momento Lo único que sí Es que si lo disfruto Si me divierto Y que quizás vuelvan A pasar cosas así Porque yo no soy perfecta Y tampoco voy a dejar De hacer las cosas Que me divierten Ok Antes de terminar Producción Antes de terminar ¿Puedo decir algo Que me dijo Tete Ronquillo Mientras Doménica está allá? Ok Tete me dijo Que sí fue a propósito Y que lo disfrutó Porque le cae mal Jocelyn Me lo dijo Y yo no estoy mintiendo A mí me dijo Si lo hiciera a propósito Porque no la soporto Me cae mal Jocelyn ¿Me lo dijiste o no me lo dijiste? Mira cómo la Cómo la está gritando Tete Tete cómo es Mira Pero mira Ni te digas mucho Que tienes un parecido Tienes un parecido Mañana vamos a hacer un concurso Jocelyn Va a imitar a Tete Y Tete va a imitar a Jocelyn ¿Ok? Ok Prepárense Eso va a ser el día de mañana Pero antes de pasar con Carlos Ose Tete no te vayas Por favor Quédate aquí con nosotros Porque Más adelante Tete Tete Tengo que darte una noticia Eso Siga con el bailo Porque si Estás en otro problema También Con Perrosky Tete y Perrosky Ayer no te gustó para nada Lo que Perrosky hacía Te quejaste Hasta que canta Que esto Que lo otro Perrosky dijo tal vez Unas cosas que No te gustaron Que te molestaron Más aún No te gustó su actitud De la pillamada Y bueno Pues de esa manera Nosotros vamos a saber Que va a terminar pasando Entre ustedes dos Igual sigue sin gustar De la actitud de Perrosky ¿Verdad? No Lo que pasa es que Ella es un tema aparte Ella es un chico que es verde Yo azul Él vive su mundo Yo niño Hola chau ¿Y si es azul? Ya me he dado cuenta Que No 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 Por favor No escucho eso Me he dado cuenta Que es pura cámara Pura cámara Todo aquí en cámara Y eso Eso a mi no me gusta No sé No te amo Es lo único que pienso De él Pero Ya si me pone Ya vamos a ver Ya vamos a verlo más adelante Parece que de ayer a hoy No se ha tranquilizado La situación No ha jugado nada Carlos José Matemora En casa Cuéntenos A ONVI Tiene fuerza en equipo Azul versus rojo Perfecto Vamos a jugar entonces Aquí tenemos a los chicos Del equipo azul La única mujer en el equipo azul Es Yuribet Tornejo Y solo se va a jugar Una ronda Señora vos Así es Solo una Oye el bollo Lo que acabo de decir No suban el escudo chicos Recuerden que no pueden patear No utilizar las piernas No cruzar la pierna Al otro lado Ok Perfecto Ivanova ya está jugando Para el equipo rojo De Brad Murgatio Hace un momento Estoy viendo la confianza Del pollo Está bastante bien Claro Dice No importa como los pongas Igual vamos a ganar Le dijo a Brad Vamos a ver que pasa Cuidado 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 Ok Vamos a arrancar Vamos a arrancar Vamos a arreglarle eso Vamos a arreglarle eso Yo dije que no importa El tamaño de los rojos Vamos a darle duro Vamos a ver que pasa Vamos arrancamos A la cuenta De uno Tres Hay que meter Toda la fuerza Solamente una Y vamos solamente una Que frío ¿no? Vamos Uy A ver cuidado Cuidado con esa pierna Que le está metiendo Por el otro lado Uy El chamo Parece que nos ha sacado Nos sacaron Nos sacaron Nos sacaron Nos sacaron Y esta prueba Esta prueba Esta prueba Esta prueba Tiene color azul 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 Muy bien, con Pentejo y todos los chicos del Equipo Azul, y es que en este momento vamos a hablar de Tete y Perros aquí. Por supuesto, tema que quedó pendiente, que queremos que Tete respire un poquito porque no vemos como perdido esto aquí. Porque Tete ha tenido de pronto encontrones, inconvenientes con algunas personas que luego ya ha logrado entablar una amistad. Que comienzan mal, que no se caen bien al principio, pero después terminan siendo grandes amigas o grandes amigos. Ha sucedido, pero en esta ocasión nosotros queremos descubrir qué pasó después del programa con Perrosky. Veamos. ¡Combate! ¡Ay no producción, este Perrosky no lo soporto! Desde el día en que entró que roba cámara, peor que un reportero de farándula, Dios mío. Y ayer se peleó con Tete. Recordemos lo que fue este combate verbal. Perrosky la verdad que se metió de la nada. ¿Con quién? Con Perrosky. Si quiere conversar conmigo puede decirme, hola Tete, conversemos, pero no salió en una cámara de metidos. Cuando simplemente yo escuché y lo dije, no fue por metidos, estaba ahí. No, sí fue por metidos, acéptalo. No, 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 no. Porque no es la primera vez que me hacen lo mismo en las cámaras. Y afuera es como que, hola, tete, y en la cámara es como que si fuera el defensor del pueblo. Que levanten la mano como en la escuela, quien piensa que Terroki es metido. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, dos, que es bastante producción. Sí. Lo que pasa es que tú tienes ahí un poquito compradiendo a la gente. Tienes a la gente comprada. El de ahí, como que si tengo tanta plata, ¿qué vas a estar comprando a la gente? Lo que sí es que me llevo bien con las personas. Pero porque quizás no tenga tu aquel, no se puede perder. No te vayan, que todavía hay mucho para decir sobre Tete, sobre Terroki, y sobre eso de comprar a los jugadores. Ya volvemos. Cuando yo entré a combate, a mí Tete no me caía nada bien, no lo soportaba, no aguantaba. Me pongo en los zapatos de él porque yo cuando recién llegué, también pensaba lo mismo. El hecho de que yo he opinado en ese día es porque formo parte también de esta familia. Y si estoy dentro de una pijama, puedo opinar, no veo nada de malo. La pareja más sonada de la quinta de combate ha terminado su relación. Pero ¿existen esperanzas para Juan y Yuribet? ¿O hay una tercera persona entre la rubia y el león? Son cosas que aún no las entiendo, no las comprendo. Ella sabe lo que pasó. Subí una foto con John Alex. Lo de la foto al final fue la gota que derramó el vaso. Que mañana, pasado tres, cuatro días, el fin de semana, ya van a estar juntos nuevamente. Puede ser que sí me arrepienta mañana, me arrepienta ahora mismo. Cuando yo entré a combate, a mí Tete no me caía nada bien, no la soportaba, no aguantaba. Ni siquiera me gustaba conversar con ella, pero ahora me río. No, o sea, yo en cambio a ella y no aguanto de risa. Ella no tiene comprado a nadie. Ella es así, casi nunca de vez amargada, tiene una energía increíble, 100%. Entonces no tiene que comprar a nadie, porque con su forma de ser, uno se encariña con ella. Nos reímos de sus locuras y apoyamos en las locuras que hace, para que no se sienta apoyada por todo lo que hace. Porque ella es una persona que nos hace reír, como ya todos sabemos. Y Ferrosky yo creo que simplemente, no sé, no quería quedar mal. Y dijo cosas por decir. Me pongo un ratito en el lugar de él, me pongo en los zapatos de él, porque yo cuando recién llegué, también pensaba lo mismo. Yo veía que ella decía algo y todo el mundo la apoyaba. Entonces yo decía, entonces, entonces que es la niña animada, es la niña consentida, de lo que todo el mundo nos preguntamos, lo que todo el mundo imaginamos, lo que todo el mundo pensamos. Entonces me imagino que Ferrosky está en este momento en la misma situación. Me dio mucho derecho cuando a usted le dice, ni que tuviera tanta plata para comprar a todos. Yo sé que es una expresión de Ferrosky, pero yo le quiero decir a Ferrosky que no le preste tanta importancia, tanta atención a Teté. Ella es una chica muy divertida, muy alegre, y tal vez no lo hace por hacer sentir de menos o por hacer sentir mal a Ferrosky. Que no haya malentendido. Aquí no estoy hablando de que compra con factor dinero o algo así. Es una expresión, como lo dijo Juan del Valle, simplemente por el hecho de que, bueno, ella como ya tiene más tiempo, y yo lo admito, súper carismática, tiene buena vibra, yo no tengo nada en contra de Teté. El hecho de que yo haya opinado ese día, es porque formó el tema de que compró, es por el hecho de que una sonrisita y su carisma, entonces la gente se contagia más rápido con ella que conmigo. Yo no he comenzado algo en forma de pelea, lo dije como una opinión, porque ese día la escuché decir eso, lo quise comentar, y bueno, eso fue, para ella resultó una pelea, y simplemente hoy día se manifestó por estas pequeñas opiniones entre ella y yo, pero no hay ningún mal plan, ni tampoco quiero pelear con ella, ni con nadie. O sea, mi papel aquí no es andar discutiendo, yo creo que soy competidor, y también cuando tengo que decir las cosas las digo, pero no tengo, nuevamente lo digo, algo en contra de ella. Bueno, aquí estamos con los protagonistas de esta situación, y de tu lado está el señor Perrosky, ¿ah? Perrosky, qué bueno, ahora sí quiero saber, Perrosky, si tú sigues pensando en lo mismo que dijiste la noche ayer sobre Teté de Ronquillo, y si de pronto tuviste algunos comentarios en las redes sociales. Tiene que decir lo mismo, porque si no queda mal. Sí, voy a mantenerme porque es lo que dije. Bueno, lo único que dije fue, y quiero corregir también eso de que ella tiene comprada a la gente, no hablé de una forma monetaria, hablé de porque ella tiene carisma, con su sonrisa, con su forma de ser, a cualquiera se lo engancha con ella, a esa forma. Y también quiero disculparme con los fanáticos, porque he recibido muchos, muchos mensajes de ellos. Yo no me refería a ellos, yo me refería a todos aquellos que estamos en estudio, porque ayer fue la votación de aquí, no fue la gente de afuera. Así que mil disculpas si vieron de esa manera mi forma de expresarme, pero mantengo el hecho de que si yo formo parte de esta familia, así sea nuevo, viejo, yo puedo opinar. O sea, yo no veo malo que yo diga un comentario y que tú digas que yo soy metido. Aparte que dices que yo hago cámara. Teté, mucho respeto para tu trayectoria, tu vida aquí en la televisión. Yo estoy comenzando, estoy aprendiendo, tú ya tienes esos conocimientos. Obvio que te vas a manejar de una manera mucho más fácil. Es obvio que me vas a decir que yo en cámara hago una cosa diferente. Trato de lucirme, trato de hacer cosas que no lo hago normalmente, porque estoy aprendiendo. Sí, pero no metiéndote conmigo. Yo no me estoy metiendo contigo, lo acabo de decir. Yo opiné, escuché lo que tú dijiste y lo quise decir. ¿Cuál es el problema con eso? No, no, porque si te lo hubiera dicho, lo hubieras escuchado, porque no había nadie a quien yo le diga eso. Eso es diferente, pero te metiste conmigo. No me metí. Y pides disculpas este horario. Y pides disculpas porque te hicieron pedazos en redes sociales. Y está bien, o sea, está bien no recibir cosas malas y cosas buenas, pero por eso es que lo haces, porque una cosa es afuera y otra cosa acá adentro. Y está bien que estés aprendiendo, es verdad que yo tengo más tiempo acá, pero no por eso es que yo me creo de la gran cosa, o que yo me llevo bien con todo el mundo por algo, no. Yo soy así y siempre voy a ser así. Pero entonces no digas que yo quiero jalar cámaras. Si estoy recién comenzando, es obvio que tengo que ir aprendiendo poco a poco, y de esos errores ir aprendiendo mejorando. Pero ¿cómo no voy a creer que estás jalando cámaras si fuera de las cámaras era una cosa conmigo diferente? Hola, tete, chao. Pero es que es obvio porque no tenemos mucha amistad. No tenemos mucha amistad, pero yo tampoco voy a estar melosito abrazándote. No te sorprende que me abraces y que me convence y hagas así, pero damos lo que te metas en mi vida. Simplemente comenté, por lo hecho que haya comentado, no quiere decir que estoy haciéndome el amigo. Comente lo que escuché y punto. Ya, bueno, se ven. Aparte, otra cosita, ¿no? Otra cosita. ¿Sabes qué? Yo soy un más buena gente, yo aquí... ¿Qué estás haciendo? ¿No vas a jugar? Sí, sí voy a jugar. Ya, ¿qué pasó? Permíteme, tengo una sorpresa para que veas que yo soy súper buena gente, y que tu carisma contagia. Yo no he venido aquí a pelear, y yo te dije que no tengo nada en contra tuyo. Te lo dije a las cámaras y lo vuelvo a decir, para que tú veas que yo soy súper buena gente, y yo te voy a demostrar que también te quiero un poco. Y esta camisa te la traje aquí para que vieras. Para que todos vean que T.T. Ronquillo es buena gente. Yo no quiero pelear con nadie. Lo único que dije fue que no me pareció el hecho que me hayas metido cuando yo pude opinar. No tiene nada de malo, no te ofendí, ni te ofendí. Bueno, entonces, ya... Así que T.T., ya te quiero mucho desde hoy. Me conquistaste y estoy aquí nuevamente para formar parte de tu club de fans. Ya. Eso es burlarse de los fans, por si acaso. Una cosa, no creo que me quieras, porque creo que en un día no me vas a querer así que eres una hipócrita. Y otra cosa... ¡Ay, qué! ¡Ay, T.T.! No, sí, en serio, deja burlarte de mí y de las personas. ¡T.T., pero me parece que es un buen gesto. Me parece que es un gesto de calma. ¡Cierto! Yo estoy haciendo paz. Yo no estoy burlando a mentir, te lo dije, te lo digo en tu cara. Yo no tengo nada contra ti. Yo no quiero pelear. Ahora estoy rectificando lo que dije ayer y estoy corrigiendo. Corrigiendo eso de que he comprado. Ya lo dije. Es por la sonrisa de tu carisma. No quiero que lo tengan en ese término pensado. Así que con Perrosky si quieres una vista chévere, si quieres una vista muy chévere, pero yo no quiero guerra, ¿ok? T.T., T.T., ¿te cae mal Perrosky, sí o no? ¿Qué es eso? ¿Te cae mal? No, no me cae mal. ¡Te cae mal! Pero bueno, que me cante una canción si quieres que la pierda. ¿Sí? Ya, ya sé. ¿Tú crees que tú le caes mal? Yo creo que no le caigo mal. Lo que falta es un poquito más de amistad y nada más. Y meterle sazón batería en el centro. Lo dicen el ecuatoriano. Un poquito a los ecuatorianos, a los ecuas. Ok. Ok, ok. Ponme una pista, DJ. Vamos a cantarla a ti ahorita. DJ, suelta esa pista. Pero te vas a mover. Pero te vas a mover. Le dice, pero te vas a mover. Aquí están para todas esas tetenáticas, tetenáticos. Ya formo parte de su club, así que que hace un mensaje, por favor, ya que se queden estudiando. Ok, gracias. Abrázalo. Ok, ok, tete, vamos hasta abajo. Mira, yo contigo quiero formar el relajo. Aquí en combate y en la piscina. Y en este momento no me acuerdo de Karina. Solo de tete, así que vamos hasta abajo. Karina, te va a hacer un segundo plato, Karina. La hiciste reír. La hiciste reír, Ferrosky. ¡Ya! Así que yo creo que de aquí en adelante lo que puedo ver es amistad entre Té y Ferrosky. ¡Lunita, triple música de suspenso! ¡Dígame! Se quitó, se quitó de encima Teté, pero ahora va a tener que enfrentar que es lo que se le viene con Karina. ¡Muy bien! Señor Laos, dígame usted que vamos a jugar. Se quieren aislados, Naranjas versus Verdes. Ahí está, veré que tú eres, veré que tú eres. Acá estoy, Mata. Ok, vamos a jugar entonces. Está Jonathan del equipo Naranjas, aislados. Arrancamos a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Vámonos! ¿Qué pasó? Jake Gunn, Jonathan González. ¡Y! ¡Al Acuapato! El turno del señor Pepe Tola. Muy bien, Pepe, muy bien, Pepe. Todos líderes. Ahí va Winnie, Winnie, Winnie. Muy bien, Winnie, Winnie, Winnie. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, compi, se dio durísimo! ¡Tete se burla, compi! ¡Tete se está burlando de los chicos! Se cayó la mocha. Jonathan. Pepe, no pesca uno. ¡Ay, no! Pepe, no pesca uno. ¡Muñoz! ¡Era mocha! ¡Ay, Dios mío! ¡No pesca uno! ¡Compi, se fue de espalda! Ya mata, vamos, vamos, tú y yo. Ok, nuevamente Winnie. Vamos a ver, nuevamente Winnie. ¡No, y! ¡No! ¡No! Jonathan. ¡Y! Lo hizo, al fin. Llegó, llegó, llegó. Ok, señores, continuamos. ¡Ahí va Mónica, ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí va Winnie. ¡No! ¡Ay, ala, ala, ala! Se resbala, se resbala. Ok, ahí va la mocha. ¡Se vuelve a caer la mocha! ¡Sigamos, sigamos! ¡Ahí va Winnie! ¡Gompi, nuevamente! Se dio durísimo. ¡Ahí va Moncha! ¡Ahí va la mocha! ¡Ya! ¡No puede ser! ¡Porque! ¡No puede ser, Pedro! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Vamos a saber qué va a pasar con el equipo verde. Entonces, esperamos que... ¡Eso! ¡Juncito, Juncito, 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 Juncito a tiempo! Ahí tenemos entonces imágenes de lo que está pasando. Se le complicó muchísimo al equipo Naranja. Mira, ahí está. Winnie y pum, se tumbaron prácticamente ya al final todos. Complicado para el equipo Naranja esta noche. Mientras que se están preparando los verdes, vamos a ver qué dice mi mata. Y vamos a comenzar con Jorge. Jorge, arrancamos a la cuenta de 1, 2, 3, combate. 3 minutos. Los Naranjas hicieron 3. Uy, se vio en la cara. Ahí va Juan Pablo, lo hizo muy bien. El turno de Perrosky. ¡Uy, no, Perrosky, al agua! Ahí va Jocelyn. ¡Eso, Jocelyn! La chica de las piernas largas. Va Michelle. La chica de Payatanga. ¡Ah! ¡Campuchá! Ok, perfecto. La patito se va directamente al agua. Michelle. ¡Dormen! ¡Muy bien! ¡Jorge! ¡Y Perrosky! ¡Uy, uy, uy! ¡Y le doy! ¡Pero esta prueba, esta prueba, esta prueba, esta prueba! ¡Y en el color! ¡Perde, verde, 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 verde! ¡Perdecen por los ojos! ¡Perdere! ¡A la equipo verde! ¡Perdere! 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 ¡Perdere, verde, verde! ¡Perdere! ¡Perdere, verde, verde, verde! ¡Perdere! ¡Perdere! Por supuesto, buenas noches a todo el público, a todos aquí en presente. Pero no me parece que hayan empujado esa boya para este lado Que estaba ahí arriba y la empujaron Siendo que a nosotros no nos empujaron la boya A nosotros no lo hicieron, a ellos sí Ya, pero ¿quién la empujó? ¿Quién la empujó? Ah ya, pero no fueron los verdes Entonces eso no es problema de nosotros Pero no es problema de nosotros Una señora de producción Cuando empecé yo a jugar Jonathan se lanza y nadie movió la isla Yo simplemente cogí y me lancé Y ya en el momento que se lanza Jorge Queda en el mismo lugar Empieza Juan Pablo y le mueven la isla Mata a Marco Claro que sí, vamos Es que... No, Pepe, estaba subida ayer A ver, momento, momento chicos Señor Lavos, ¿cómo vio usted? Le digo una cosa que cuando uno se sube en el borde Cuando se trepa en el borde La isla se mueve La isla avanza Para cualquiera Eso ocurre Normalmente Es más, tenemos a par en el despiso Es verdad Revisen el video Que dos veces nos bajaron Pero cuando yo estaba encima de la isla No cuando no estaba en la isla No, 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 no queremos no Ser tan huecas como las divinas No, 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 no queremos no Ser muñecas sin corazón Las divas, las populares ¿Cuál es el color? Verde, 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 verde No, 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 no queremos no Las chicas del equipo verde Las populares, las divinas Las preciosas, buenas ternuras, buenas jeroes Ok Perfecto Mi querida compi Déjenme decirle que el equipo verde Está sorprendiendo bastante bien A mí me está sorprendiendo el equipo verde Lograron ganar el otro día Y ahora hicieron un muy buen juego En todo caso Más adelante compi Se vienen cosas espectaculares Y seguimos con mucho más aquí en combate ¿Sabe qué juego se viene? A ver, déjeme Verdad helada Verdad helada Es correcto Se viene verdad helada Donde todos dicen la verdad Todos, aunque no quieran Más, a ti te ha tocado también Claro que sí A nosotros nos ha tocado No, no A mí me ha tocado A mí también, por supuesto Hoy la verdad Lo va a decir Los naranjas y los rojos Así, ¿no? Jonathan y Monchi Van por el equipo naranja Y por los rojos Van Ivanova Y el chamo Muy bien Vamos a tener un encuentro Muy interesante La verdad helada Esta noche Compi Compi Ahora la historia De amor y Juan De Juan Y Yuribet Cornejo Esta relación Que ha llegado A su fin Nos da mucha pena Pero hay situaciones Y hay Algunos episodios Que probablemente Nosotros nos hemos Perdido Desde la noche Ayer cuando finalizó El programa Se los vi a los chicos juntos Se dijo que conversaron Y luego Hubo Una eliminación De fotos Claro que sí Porque ayer en la noche Después del programa El León del Valle Borró absolutamente Todas las fotos Que tenía Con su amada Diosa de Manaví Y hay que decirles Una cosa Compi Hay una foto Con el señor Rifle Alaba Que al parecer Pudo haber sido La manzana de la discordia Aunque La foto Inocente totalmente Una cosa Que no Que realmente No Bueno No debió haber generado Problemas Si fue este el caso También No lo sabemos Pero Pero Sabemos que A Juan Hay cosas Que le pueden estar Molestando Respecto a ese pasado Bueno Veamos el video En este momento Ponle play Juan del Valle Y Yuribet Cortejo Han vivido Una de las historias De amor Más conmovedoras De combate La atracción Empezó Desde el primer momento Cuando la rubia Y el león Compartieron una pijamada En casa combate Oye hermano Este Tultura no Y a dos platos Porque ella ganó El dos Concurso Ah con las juntas Ya yo decía Por cierto Yo me estoy terminando De comer Porque bueno Demasiad Hambre tengo El primer obstáculo Para este amor Fue una amiga De Té Ronquillo Y su rechazo Hacia Yuribet Que hizo que Juan Se aleje Al menos Por un tiempo Porque no es que Soñanísima contigo Solamente te digo Hola y chavo Por educación Entonces No soy joven Y Lo único que Yo dije Fue que no te quita Con Juan del Valle Porque no sé Por si es una persona Ni Juan ni Yuribet Estuvieron solos Durante este tiempo Mientras El León Se acercaba más y más A la reina guerrera De Quevedo Yuribet Compartía una linda amistad Con el recién llegado John Alex Que se convirtió En drama El día en que Lady Jessley Bustamante Entró a escena Una lesión de la rodilla Obligó a Juan A tomar una posición Más estratégica En el equipo azul Desde ahí Pudo estudiar A los contrarios El León Admiraba La calidad de la rubia En el juego Y con esa admiración Volvieron otros sentimientos Que culminaron Con una doble propuesta De Juan a Yuribet Como lo dije Es un uniforme Un uniforme para ti Yuribet Un uniforme azul Los colores de mi amado Y de mi preciado Que estoy frente a los ojos De todas las personas Que están en este estudio Y de todo el Ecuador Quiero pedirte Quiero proponerte Que seas mi novia Yuribet Solo días después De ese camisetazo Yuribet sufrió Un grave accidente Que en vez de alejarla De Juan La acercó Cada vez más Me voy enamorando Me voy enamorando Pero quizás Era más fácil Compartir el tiempo Lejos del programa Porque a solo una semana De volver a jugar juntos En el equipo azul Juan y Yuribet Dijeron basta No quiero involucrar Más cosas No quiero decir más Por respeto A lo que A lo que vivimos Con Yuribet Por el final de nuestra vez La verdad Él tiene sus razones Él tiene sus motivos Yo prefiero Recordar los momentos Lindos que pasamos Y no Pensar en este final Tío Pero ¿Qué opinan sus compañeros? ¿Ha muerto el amor? ¿O los fantasmas de amores Del pasado Todavía condenan A esta relación? Son cosas que Aún no las entiendo No las comprendo Ella sabe Lo que pasó Subí una foto Con John Alex Lo de la foto Al final fue La gota que derramó el vaso Que mañana Ha pasado Tres, cuatro días El fin de semana Ya van a estar juntos nuevamente Puede ser que sí Me arrepienta mañana Me arrepienta ahora mismo ¡Combate! Juliette, cuéntanos ¿Qué pasó? ¿Terminaron tú y Juan del Valle? ¿Qué pasó con esa relación? Eh... Sí Terminamos Bueno, él me terminó a mí Porque O sea No sé el motivo exacto Pero según él Son cosas que Se venían acumulando Varios días Desde que empezó la temporada Supuestamente Pero son cosas que Aún no las entiendo No las comprendo Pero bueno Él tendrá sus razones exactas ¿Por qué te terminó? Tal vez porque no le gustó Cómo bailaste ese día Con tus compañeras Tal vez uno de esos Fue los motivos Pero según yo No tenía nada de malo Haber bailado con mis compañeras Era una pillamada Estábamos bailando No tenía absolutamente Nada de malo que bailara Según lo que me dijo Fue por una foto Que no le gustó Que haya subido Pero... Pero no sé Si esa sea una excusa Subí una foto con John Alex Que justamente fue Antes de irnos a la pillamada Yo me estaba tomando la foto sola Y apareció John Y me dice Yo también salgo una foto Entonces él apareció una foto Y nos tomamos Y subí la foto No hay excusas Ella sabe Lo que pasó Son muchas cosas más Que han venido sucediendo Que habíamos hablado Que... Pero... A la final No les puso un alto Entonces eso fue lo que más Me disgustó Y lo de la foto A la final fue La gota que derramó el vaso Si estoy triste Decepcionada Sorprendida De todo un poco Sobre todo triste Pero... No me queda de otra Que aceptarlo Es su decisión No puedo hacer nada Contra eso Obviamente ella está Está así Está dolida Porque... Bueno, las mujeres Como que les afecta un poco más No quiere decir que a mí no me afecte Pero... Pero las mujeres Si son un poco Como que más sentimentales Entonces por eso está así Pero... Pero ahí Seguimos hablando Seguimos chateando Creo que debe existir confianza No tiene nada de mal de una foto Es como que... Juan se tome una foto con Tete Conmigo O sea... No tendría ya por qué enojarse No hay razón para que se enoje Si es que Juan se llegó a enojar Por lo que estaba con John en una foto Yo creo que lo que no es en tu año No te hace daño Si John y Yuribé tuvieron algo No fue en el tiempo de Juan Eso sí tienes que... Tener súper claro Si te metes con una persona A compartir lo que haya vivido Lo que haya hecho Antes que vos No tienes por qué ofenderte No tienes por qué reclamar No tienes por qué hacer nada Porque ya sabías Yo a Juancito lo considero mucho hermano Pero... Cingado ¿Qué ha pasado viejo? Ahora te pones celoso Porque salió atrás en una foto con Yuribé No sé por qué Por qué son los celos Pero yo creo que... Que también escuchó en los comentarios Que era porque no le gustaba Como... Como había bailado en la casa de combate Lo que pasó en la casa de combate Este día en la pijamada Ya fue como que la gota Que derramó el vaso Sí estuvo bailando Y... 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 Estuvo bailando De una forma en la que no me gustó Ya... Y... Y... Y a la final Ella está en su derecho Porque puede bailar Puede hacer lo que sea Ya... Y... Y... A lo mejor el baile no estuvo mal Pero a mí no me gustó Ya... Bueno, yo les puedo decir Que de aquí a mañana Ha pasado tres, cuatro días El fin de semana Ya van a estar juntos nuevamente Sí, puede ser Puede ser que sí Y me arrepienta mañana Me arrepienta ahora mismo Hay que ver qué pasa igual En los próximos días Igual La relación No es que terminó De una pésima forma De una mala manera No Hace rato Estábamos conversando abajo El tiempo Te los ha oxidado Hay amor susceptible Hay amor feliz Compi Compi Siento Siento que estos chicos Todavía tienen mucho amor Que darse Yo creo que sí Pero yo me quedo Con la incógnita Sobre lo de Lo de la foto Juan ¿Te molestó la foto Que subió Yuri Bet? A ver Conversanos Hermano León A ver Bueno, yo creo que Todo lo que Tenía que decir Ya lo dije ayer No pienso emitir un comentario más ¿Te molestó la foto? ¿Te molestaron la foto? ¿Sí o no? Eso es todo Esta foto con John Alex ¿Te molestó? ¿Sí o no? Aquí lo importante es que Ella sabe lo que pasó Yo sé lo que pasó Y lo que piense todo el mundo Alrededor de nosotros Me tiene sin cuidado Prefiero quedar yo Como el culpable Yo como la persona Que decidió terminar con esto Y ya no seguir más Con el tema Creo que Esa es mi decisión Y las tenemos también Bonito Y los fans Porque los fans Son los que más quieren saber Ellos se están preguntándose Sí, bueno En cuanto a eso Pedirles disculpas a ellos Pero es mi decisión Y lastimosamente Es así No voy a decir una sola palabra más Perdón Pero es así Ok, yo te voy a decir una cosa Esa foto Que estás viendo en pantalla Esa foto Solo dime Si fue o no fue Parte Del causante De esta situación De esta discusión Solo dime Sí o no Nada más Porque John Alex Sale diciéndolo En el video Y dice Bueno Te molestó esto O sea Sale asegurándolo Si fue así Bueno Fue así Si no No O sea Más que la foto Fue algo Que sucedió Días Días atrás Ya Eso Y la foto Como ya lo dije La foto Y lo que pasó en la casa Fue como que El detonante de todo Bueno Ahora Lo que yo te quiero decir Es una cosa Compi No sé tú Pero yo Si cojo y borro Todas las fotos Solamente estoy dando a entender Lo mucho que me importa A esa persona O sea Te estoy borrando las fotos Porque quiero De una u otra manera Sacarla de tu vida Claro Y si aleja O sea Para qué alejar De tu vida Una mujer Por la que yo estoy seguro Que te mueres Sé que te mueres Por Yuribel Y le pasa lo mismo a ella Por eso Estas peleas Son medias absurdas Compi De pronto Pero también Preguntarle A Juan Si esto es una decisión Definitiva No sé Si sea una decisión Definitiva Yo lo dije ayer Y lo repito hoy El amor no muere De un día para otro El cariño El afecto Todo eso Todo lo que hemos vivido No muere Así nada más No sé A lo mejor Es cuestión de tiempo Quién sabe Pero bueno Te voy a decir algo Yo siempre he dicho Que desde que tú Te separas Con una persona Hasta el trámite Ver si vuelves o no Cualquier persona Puede estar interesada En la persona Que tienes al lado ¿Qué pasaría si el día de mañana Un chico Está intentando De una u otra manera Meterse en medir la relación O conquistar a Yuribet Si ya no estás con ella Ella puede hacer lo que sea O sea Ella podría acceder Estás dispuesto A darte cuenta De que Yuribet Está siendo conquistada Por otra persona O cosas Por el estilo Bueno yo creo que Si llega a pasar esto Lastimosamente Tendría que aceptarlo Son cosas que pasan Ella estaría en todo su derecho Porque es una persona libre Puede hacer con su vida Lo que mejor le parezca Y eso Por ahí dicen Si algo Si algo Si dejas libre un amor Y vuelve Es porque siempre fue tuyo Pero si no vuelve Es porque nunca lo fue Entonces Bueno pero También para Para el amor Hay que hacer muchas cosas Y no liberar Eso es una apuesta muy alta Compia Eso es una apuesta muy alta La que está haciendo Juan Es muy alta Pero vamos a ver también Y queremos ahora sí Escuchar a A Yuribet Cornejo Y quisiéramos saber Yuribet Si tú también Estás decidida A dejar este Amor Esta relación ahí Bueno acerca de la decisión No fui yo la que la tomé Fue el que la tomó Entonces Le preguntaron Si es que se iba a arrepentir O si en algún momento Va a sentir El arrepentimiento Debido Entonces No sé si lo tenga ahora No sé si lo sienta En algún momento Pero yo creo que No sé Tal vez sea muy tarde Porque No soy ningún juego No soy ningún juguete Entonces Yo me valoro como mujer Y entonces No es justo Que él haya tomado Esta decisión De un momento a otro Y yo tenga que estar A la espera Hasta cuando a él Se le pase El orgullo de hombre El orgullo de hombre Pero qué quiere decir Con eso Yuribet Que definitivamente Tú cierras este capítulo ¿O qué? Bueno Yo lo quiero mucho Lo estimo demasiado Estoy agradecida De por vida Por todo lo que hizo Conmigo Por todos los momentos Que pasamos Siempre le he dicho Yuribet Desde el día de la pijamada No quiero que lo hagas No quiero que lo hagas Y por eso terminamos ¿Cómo va a quedarse él? Igual que estoy quedando yo Entonces Sí Yo soy celosa Pero con lo que él Ha decidido Yo creo que No sé cómo llamarla esto Si celos O una enfermedad No sé O sea Está un poco Cusando que los celos De Juan Son enfermizos Juan ¿Consideras Que tus celos Son enfermizos Juan? Bueno Esa es su Es su apreciación Y la respeto No No tengo nada más Pero Juan Ella también Era celosa contigo ¿Te celaba? Sí Sí Como cualquier mujer Celaba a un hombre ¿Tuviste en algún problema Una discusión Muy fuerte Por algo de celos Pero por tu parte En cambio No No, no lo creo No Ok Ok Yo creo que se van descubriendo Entonces situaciones Y cosas O sea Por lo menos Ya sabemos que Lo que inició la discusión Fue la foto Con John Yuribet Ya vamos a hacer Esta pregunta Y queremos que Nos la contestes Es algo del pasado Tú podrás decirnos Que por qué Vamos y regresamos Pero Es importante también saber Si es que Entre tú Y John Alex Hubo algo Pasó algo en el pasado La verdad Amistad Todo bien Pero más allá de eso No hubo nunca Entonces yo creo que Se malinterpretaron las cosas Y a este En este momento En estos instantes Yo creo que Quizá eso tuvo mucho que ver Esos malos entendidos Juanito ¿Le crees a Yuribet? El que cae Otorga Si no dices nada Es como que Si me estuvieras diciendo Que no le crees Siganlo Juan No, prefiero responder esa pregunta No quiere responder la pregunta Pero bueno El silencio también Juan ha sido muy hermético Con esto, compia Si, por supuesto Se ha tratado de mantenerlo al margen Sin embargo Es complicado Porque Todos nos preguntamos Qué pasó ahí Qué pasó con la foto Qué pasó en la pillamada O sea Son muchas cosas que se escuchan Y si sería bueno Aclararlas Y creo que ya se está Ya se está estableciendo Algunas razones La verdad es que sí En cosas del amor Es muy difícil Saber qué es lo que va a ocurrir Yo estoy seguro Yo Yo por lo menos estoy seguro Que en algún momento Juan y Yuribet Se van a arreglar Pero Qué pasará Entre tanto O sea Entre ese Momento en el que ellos Acá terminan su relación Hasta el momento en que vuelvan Habrá cosas que sean cicatrices Que marquen la relación Es muy difícil Y cuando hay cariño Y cuando hay amor También el perdón Se vuelve más complicado Mira Debería ser al contrario Cuando uno ama Debería perdonar mucho más rápido Pero cuando hay amor Cuesta un poco más de trabajo Perdonar este tipo de cosas Ustedes se están arriesgando A separarse para siempre Por cosas Que puedan pasar La verdad Es un riesgo Toda esta situación Y los celos Al parecer Han sido La principal causa La principal razón De que estos chicos Decidan Terminar Su relación Claro que sí Vamos a ver Cómo les va Los chicos Con ese Con ese Problemita O problema Hay mucho sentimiento Todavía Pero también hay resentimiento Y esa es la palabra Que ha utilizado Yuribet Cornejo Esta noche Así que Veremos qué sucede Entre los dos Veremos qué conclusiones Se sacan Y cómo se aclara Lo más importante Que hay una falta De confianza Eso se nota Eso se tiene que solucionar Si ustedes deciden Volver a estar juntos Es un simple comentario Chicos Lo cogen o no Pero yo creería Que es así Bueno Por otro lado John Alex Alaba Y la chonerita Pasaron linda El fin de semana Se conoció Que estuvieron en Manta Que celebraron Por todo lo alto El cumpleaños De John Alex Ustedes saben Muy bien la situación Lo que pasó por allá En Maraville Y si ustedes quieren saber Lo conviene Jessly Bustamante Vea el video Ay Dios mío ¿Qué tiene la chonera Con John Alex? La verdad es que no lo sé No lo sé Y no me extrañaría Si pasa algo Bueno A la final Los dos son de Manaville Creo que se conocen Como amigos en común Como Ella tiene mucha gente Ahí en Manta Y él también Como lo conocemos Y nada Simplemente toparon Y se unieron Para una farra O una Un baile Algo así Con Liz Yo me conozco Hace mucho tiempo Es más La foto que enseñaron Estamos con un grupo de amigos O sea Salimos muchísimos amigos Yo tengo además Yo viví en Manta Tres años Entonces Creo que conozco Muchísima gente Porque así como Salgo poco aquí En Manta Salía muchísimo más Entonces yo creo que La conocí hace mucho tiempo Yo mismo se la Se la presenté Por medio de otras amigas A Deidad Y así fue como Se fue conociendo Este ella Fui el día sábado Después de la Pijamada Con Pedrito Jocelyn Y Uribe A ver Jocelyn Jocelyn también la conozco De la misma De la misma Gallada Hace mucho tiempo Nosotros somos amigos Y no nos hemos ido juntos Nosotros nos fuimos aparte Él se fue Con Yuribet Se fue con Jocelyn Yo me fui aparte Con una amiga En carro pasajero Pero nunca nos fuimos juntos Él estaba por su lado Yo estaba por mi lado O sea Y no Nada que ver con lo que dicen De que podamos tener algo O de que Un vacilio Algo No nada que ver Si nos tomamos una foto Pero por eso Por el cumpleaños de él Porque estábamos compartiendo Todo Y faltaba la foto John ya dijo Aclaró de que Ellos han sido amigos Este Desde antes La verdad Yo no tenía conocimiento Y es como que Tampoco tiene sentido Que yo tenga conocimiento Yo en mi vida Yo no pinto nada más Que una amiga Como el West Yuribet Como el West T.T Ya hace mucho tiempo Que John y yo terminamos Ya no existe nada No va a existir tampoco nada Es un cariño súper bonito Como amigos Ya ni siquiera un cariño Como decir Ah bueno Me gusta como hombre Ya no O sea Ya lo que tuvo que pasar Pasó Lo que pasa Que Yesli Se fue a Pedernal Se fue a visitar a mi papá Mi papá La quieren muchísimo A Yesli O sea Toda mi familia La quieren muchísimo A Yesli Pero yo me fui a Manta Me fui a Manta Porque tengo un amigo Que fue el que me hizo La fiesta ahí Que cumplimos el mismo día Y hicimos el fiestón Y no me gustaría Como que me sigan preguntando Me sigan preguntando Porque es como que Yo ya soy una amiga de John Ya no soy como que Ah su ex Y sigue enamorado Y sigue pasando esto No Soy una amiga Como Yuribet Como Tete Y como tantas amigas que tiene Pero mira Tendremos que ir a buscar al asesino Antes que hayan más víctimas ¡Auxilio! Tiene que ver algo el pollo Pollo ¿Tú lo mataste? ¡Muy mamá! ¿Tú fuiste el que le diste a las 17 puñaladas? ¡Me quiso matar! ¡Me quiso matar! ¡Muy compi! ¡Sí mi compi! Estamos acá Y mira estas bellezas Que tenemos aquí Señor La voz cuéntenos Que se viene En este momento Lo que se viene Seleccionamos Ahora las chicas En su hallaz Vamos a ver Desfilando ¡Cuidao la victoria! ¡Y qué barro se fomenta! ¡Tanjonerita! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Ya está en mis mesa! Y ahora ¡Sachita de España! ¡Tanga Piché! ¡Mírala! ¡Mírala en tanga! ¡Tanga Piché! ¡Tanga Piché! ¡Ahora va a ir Nova Peralcas! ¡Tanga Piché! ¡Tanga Piché! ¡Te viene su monocito! ¡Mira! ¡Quién! ¡Tanga Piché! ¡Mira a que el caballo no toca! ¡Tanga Piché! ¡Tanga Piché! ¡Tanga Piché! ¡Yo quiero chico! ¡Ahoraigue bonne salvo! ¡Name pollution! ¡Tanga Piché! ¡A la derecha! ¡Rivert! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Por eso que me entienden! ¡Muy bien está el Weenie! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El barrio se comenta! ¡El barrio se comenta! ¡El barrio se comenta! ¡El barrio se comenta! ¡El hombre que está en el barrio se comenta! ¡Qué sensualidad! ¡La mocha! ¡También dicen otra cosa! ¡También dicen por ahí! ¡Que tiene su motorcito! ¡Guapísimas las chicas! ¡Y el matrimonio de Jessly! ¡Cómo queda! ¡Cómo queda! ¡Cómo queda! ¡Gustamante! ¡Señor Ramón! ¡Coméntenos! ¡Las seleccionadas a chicas sensuales son! ¡De Ferronquillo de los Azules! ¡Y Jocelyn Mieles del equipo verde! ¡Está en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte! ¡El día jueves! ¡12 del día! ¡Jocelyn Mieles del equipo verde! ¡Y Jocelyn Mieles del equipo verde! ¡Ya está aquí! ¡Ahí está! ¡La chica que no camina! ¡Si no da zancadas! ¡Y eso que yo estoy en tacos! ¡Ok! ¡Van a aprovechar este reto! ¡Para cerrar el vínculo y hacerse amigas Tete! ¡Es así! ¡No tengo ningún problema con ella! Tete ¿sabe qué? ¿Usted no le cae bien? ¿No le cae bien? Jocelyn me parece que es una buena chica Yo he tenido la oportunidad de conversar con ella un par de veces Me parece que es chévere O sea, no entiendo... ¿Por qué me dicen eso? ¿Sí y qué? ¿Porque no conversé con ella todo el día? ¡Hipócrita! ¡No! ¿Porque la imitas? ¿Porque la imitas? ¿Porque Lunita te dice hipócrita? A ver, sé, porque soy hipócrita, no sé ¡Cae mal! ¿Cae bien? ¡Me da igual! ¿Qué? ¡Hipócrita! ¡Ya reí! Bueno, ya las vamos a ver. Señora, ¿cómo quedó la noche? La noche queda azules dos, naranjas dos, verdes dos, rojo cero, triple empate Azules, naranjas y verdes Dos puntos para cada equipo Le celebra Jocelyn, acaban de hacer el grito ¡Uh! Felicitaciones a los chicos del equipo verde Excelente trabajo y ahora sí todos están contentos ¡Popi! ¡Cuenta combate! Nos vemos el día de mañana, quédense con la noticia Luego viene Copa ¡Esto es el... ¡Oh! ¡Esta vaina me huele a desorden!